Hey que onda gente, hoy les traigo un nuevo tutorial que va dedicado a Puma, a mi compa Puma, es el carnal de Cornel Este, que aquí les voy a dejar su canal en la descripción y un saludo a ti, a tu carnal y a LeoStraker Y pues este tutorial trata de, de como poner una skin en Minecraft gratis y que todo el mundo lo vea como si fueras premium Y pues es muy fácil y lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta pagina A la pagina de minecraft.net que pues las tres paginas se las voy a dejar en la descripción para que vean que no sea malo Y pues bueno nos registramos y pues ya nos registramos y pues dejen pongan mi cuenta Es como un guion bajo Ponemos nuestra contraseña Y pues como ven ya estamos adentro, como me dice, me puedo salir y todo eso Y pues cuando ya tengamos, ya, perdón Cuando ya tengamos nuestra cuenta nos vamos a ir a la pagina de minecraft Ok Y pues aquí le vamos a dar en login Y pues nos va a mandar esta pagina de cuentas google Y nos va a pedir nuestra división de correo electrónico Yo entro con mi usuario de youtube Y pues le damos la contraseña de minecraft con el que nos registramos Y pues le damos en settings Y nos va a mandar esta pagina Y pues como ven aquí le damos en shange Y pues nos va a pedir lucerne La contraseña y todo eso Y le damos en connect Ahí está conectando ya Y pues nos vamos en download Download aquí mero Y hay dos cosas Una que dice minecraft proxy for players Y otra minecraft proxy for servers Nosotros vamos a descargar el minecraft proxy for players Que es el primero Y pues aquí abajo nos va a decir Este tipo de archivo puede dañar tu ordenador Le vamos a dar en descargar Y pues nos regresamos a settings O acá en la flechita de acá Y pues ya está descargando Y ese es el minecraft Y pues lo abrimos Y luego y todo eso Nos registramos Y pues nos vamos a esta pagina Que es de la de los skins Que también se los dejo en la descripción Y por Eh ¿Qué pasó? Aquí está Y pues podemos elegir el skin que queramos Como ven en muchos Está este de De Elmo Y pues Nos va a mandar a esta A esta otra página Pueden escoger el skin que ustedes quieran Como ven yo tengo Yo tengo este de Steve Pero con una boca grande Y ojos blancos Que está muy chido la neta La verdad está muy bien Y pues aquí nos va a aparecer el El skin Como ven ahí está Que Como en un río Acá está en Blanco Aquí está en Otro río Y pues ahí está Y pues se ve bien Este es Aquí está Aquí se ve bien La cueva Y todo eso Y pues bueno Este Nosotros no lo vamos a descargar En Nolotu Computer No No nos vamos a dar a ninguno de esos Porque hay unos tutoriales Que dicen que Le des En Nolotu Computer Y pues Lo descargues Y luego te vayas a Bean Y Una carpeta Le ponga char Y ahí va a aparecer tu skin Y si aparece Pero el problema es Que pues Ninguno no lo puede ver Y esta es la forma Más fácil De que todos lo puedan ver Como si fueras premio Y pues aquí En este cuadrito Dice Que dice Embed codes Pues ahí dice Imagen link Y pues le vamos a dar Imagen link Y le vamos a dar en copiar Ese es el link de la imagen Este link de la imagen Y le vamos a ir otra vez A minechafster Y pues aquí En skin ur Vamos a dar ahí Control v O clic derecho Y pegar Y le vamos a dar en set Vamos a dar en set Y pues básicamente Ya tienes tu skin Pero yo no lo voy a poner en set Porque ya tengo esa skin Y pues No se como se llama Y pues esta difícil de encontrarlo Y pues bueno Eso es todo Espero les haya servido Y gustado Este Es muy fácil Tienen que registrarse En el minecraft Irse al minechafster Darle login Eh Acceder a la cuenta de google Irse a Aca A settings Le dan en change Se van a esta página Eligen un Un skin Y le dan en La página El link del Del skin Y se van a la página De De minechafster Y le dan en pegar Y pues bueno gente Eso es todo Este Ya saben Que espero les haya servido Si quieren que haga un tutorial De algo Pues díganme Les digo si puedo hacerlo Este Y la razón por la que Ya casi no subo videos Pues es porque Pues ya voy a entrar a la escuela Y pues Puedo estar ausente unos días Pero si voy a subir Un video mínimo Una semana De lo que sea Un tutorial Un juego Un gameplay Lo que sea Y pues un saludo Para GameXDFast Para el Cornelio Y el Puma Que es el que Al que va dedicado Este video Al Puma Y pues bueno Nos vemos en otro video Adiós Adiós Adiós